La encuesta MIR Consultores presentó los resultados de una encuesta realizada en julio, en la que participaron 2.800 personas. Esta revela que 8 de cada 10 nicaragüenses tienen el interés de ejercer el sufragio. 8 de cada 10 en Managua en este momento dicen que van a votar o que probablemente sí lo van a hacer. Y por otra parte, observamos que la gestión del gobierno en Managua tiene una aprobación muy alta de 77 puntos. El 20% dice que no va a votar, o sea que eso podría ser una previsión de abstención posible. Asimismo afirma que los que van a votar por primera vez, solo el 20% dice votar por la oposición. Los adolescentes, los que van a votar por primera vez, que están en el rango 16-19, el 59.1% de ellos va a votar, o sea, dice que va a votar por el FSLN y más o menos un 20% por la oposición. Ese 33.5% de la población, hay como un 5-8% de ellos que tienen una inclinación hacia una agrupación política, tal vez un 10%, 6% hacia la oposición, 4% hacia los sandinistas, y el resto, que es un 20% más o menos, pues son votantes, son abstencionistas potenciales. Noticias 12, Darlene Tellez.